Quizás ha pasado el tiempo, pero solo quería darte saber que yo pienso en ti tanto como tú en mí. Arcan en la maravilla, al rey. He jugado a la ruleta con nuestro amor, aposté a lo nuestro y salí perdedor. Obviamente fue otro quien ganó y también se quedó con tu cuerpo y tu calor. Solo comienzo porque yo sigo en tu mente, el dueño de tu corazón que la te frecuente. Tus sentimientos van directo a la deriva y yo puedo salvarlos, mantenerte viva. Te prometo que también no soy el mismo, ya dejé el alcohol, bueno menos que antes. Y si decides tú sacarme del abismo, yo te juro vida mía todo será fascinante. Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti. Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Si tú te vuelves loca por mí y yo loca por ti. Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Amor de mil amores, prenda del pasado. Te he llorado mis noches, aún no te he olvidado. Todavía procuro con otra reemplazarte, pero el corazón no cura pues me duele recordarte. Me falta el aire desde tu triste carta, cobarde me dejaste. Te casas, el tiempo pasa, marcando el calendario, envidiando lo que hoy tiene un mediocre adversario. Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti. Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Si tú te vuelves loca por mí y yo loco por ti. Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Me pregunto a diario si tal vez te pregunta qué pasaría de nuestra vida si un día de esto se junta. Si al pararnos frente a frente, mirarnos fijamente. Decidimos besarnos sin portar la gente o quizás indiferente. No te fingas ignorarme por el que dirán de la gente. No vengas ni a saludarme si mañana no hay un beso y decides olvidarme. Confiésate a ti misma, tú nunca dejarás de amarme. Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti. Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Si tú te vuelves loca por mí y yo loco por ti. Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. 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 Que tú me prefieres a mí. Sé que tienes novio que te trata bien. Pero no como yo, yo te trato al cien. Él te da buen sexo, a veces calor. Yo no te doy sexo, yo te hago el amor. Te llevas a janguear, a la discoteca. Yo a otro planeta, VIP sin chequear maletas. Yo te soy real, el taller no es beca. Dice muchas cosas y ninguna son concretas. Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti. Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti. Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. A veces en la vida hay que tomar decisiones, a veces esas decisiones rompen corazones. Pero tienes que pensar en ti primero y no en los otros Aunque cause dolor y deje sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él cuando aquí me tienes Esperando por ti, sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres, pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres y que me prefieres a mí Que tú me prefieres a mí Que me prefieres a mí Que tú me prefieres a mí Que me prefieres a mí Que podrá pasar el tiempo Que siempre voy a estar en tu mente Que siempre tus sentimientos te llevarán a donde estoy Nunca permita que el amor se convierta en una rutina Y a mí me pasa igual Sigo por usted Que no sé por él Porque tú estás en tu mente Con tu corazón Y a mí sí Pero no me detienes Pero no te invito 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 Sigue y sigue haciendo la vida Buena música Sentimiento, elegancia y maldad Pronto